Ojalá que durante el invierno no encuentres calor No encuentres calor Ojalá que durante el invierno no encuentres calor Y te duelen por todo, te quiero, los agujeros de tu corazón Ojalá que durante el invierno no encuentres candela Para darte calor, para darte calor Y te pasen las noches en vela llorando este adiós Ojalá que te acuerdes de mí Ya que no somos mi amigo Y que sufras lo que sufrí Cuando otra haga contigo lo que me hiciste conmigo